Este es un mensaje para todos los municipios como son los Reyes La Paz, Chimalhuacán, Nezahualcoyotl, Iztapaluca, Ixalcoy y a sus alrededores señores. Ya estamos hasta la madre de que anden utilizando siempre al Cártel Jalisco Nueva Generación para secuestrar, extorsionar y matar gente inocente, perros. Integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación lanzaron una amenaza a delincuentes del Estado de México que usan el nombre del grupo criminal para cometer secuestros, extorsiones o homicidios. A través de un video difundido en redes sociales, miembros del Cártel Jalisco, armados y encapuchados, enviaron un mensaje a delincuentes que operan en algunos municipios del Estado de México, entre ellos los Reyes La Paz, Chimalhuacán, Nezahualcoyotl, Ixtapaluca y Chalco. Cártel Jalisco Nueva Generación no extorsiona, ni secuestra, ni mata gente inocente, ni mucho menos anda chingando al pueblo. Vamos por todos esos hijos de su perra madre que andan secuestrando, extorsionando y matando gente inocente. Por todos esos perros que se hacen pasar por Cártel Jalisco Nueva Generación. Nosotros somos Cártel Jalisco Nueva Generación y cuatro letras que respetan perros. Vamos por toda tu gente, ese tal Don Alex es el mismo perro que se hace llamar tíos. Vamos por todos ustedes perros, por andar extorsionando, secuestrando y matando gente inocente.